Los perros saciados de restos de asado se revuelcan en el pasto y los chicos se revuelcan con los perros en un nudo de risa salvaje, las remeras sucias de clorofila y las redondas bocas mordiendo la rosada luz horizontal. Mis primos mayores desahogaban su tristeza, hijos que se van o planean irse a Sydney, Amsterdam, Vancouver y yo, 15 años después de haber dejado este paisaje con una ligereza de pronto inexplicable, no sé cómo se puede no vivir acá, no vivir aquí. Luca ahora juega al fútbol con su primo Pablo en una canchita entre una yegua que mete el hocico hasta los ojos en un balde celeste. Se llama Rubia, va a decir su ama, una mujer robusta de sonrisa dulce que podría ser india o tirolesa que debe ser una mezcla de las dos y el tren de carga más lento del mundo coronado de un copete quieto de vapor. Tengo que ir a Buenos Aires, dejar a Luca con su abuela y tengo al mismo tiempo ganas infinitas de no hacer nada, de quedarme respirando el ascoa de este cielo rosa, dormir en la que fue mi habitación con mis libros de antaño, cortado a rodajas por la persiana entreabierta, quedarme leyendo Luz de Agosto. Una chica con atillo y abanico que cabina de Alabama a Jefferson en busca del padre de su hijo. Y así, en duermevela sobre esta frazada flecos, soy yo, soy yo el que camina, cargo una mochila de libros desojados, voy de un mundo a otro por declives promurados, llevo un niño de la mano. Braten en soldini. Los argentinos tienen la necesidad de se juntar y se llenar 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 y se llenar. Das kommt immer die ganze Familie zusammen. Braten en soldini. Die Szene muss betrachtet werden mit etwas, das tiefer in den Augen liegt oder vielleicht nirgendwo. Es ist eine Eigenschaft dieses Lichts. Heute in soldini, nahe der Geburtsstadt, wälzen sich die Hunde satt von Bratenresten auf dem Rasen und die Jungen wälzen sich mit den Runden in einem Knoten wilden Lachens, die T-Shirts schmutzig von Grasflecken und die runden Münder beißen das horizontale rosa Licht. Meine älteren Cousins zeigten Traurigkeit. Söhne, die weggehen oder vorhaben wegzugehen, nach Sydney, Amsterdam, Vancouver. Und ich, 15 Jahre nachdem ich diese Landschaft mit einer mir plötzlich unverständlichen Leichtigkeit verlassen hatte, weiß nicht, wie man nicht hier leben, nicht hier leben kann. Luca spielt jetzt mit seinem Cousin Pablo Fußball auf einem Spielplatz zwischen einer Stute, die mit dem Maul bis zu den Augen in einem himmelblauen Eimer steckt. Sie heißt Rubia, wird ihre Herrin sagen, eine kräftige, lächelnde Frau, die Indianerin oder Tirolerin sein könnte, die wahrscheinlich eine Mischung aus beiden ist und im langsamsten Güterzug der Welt, gekrönt von einer friedlichen Haube aus Dampf. Ich muss nach Buenos Aires fahren, Luca bei seiner Großmutter lassen und habe gleichzeitig unendliche Lust, nichts zu tun, weiter die Glut dieses rosa Himmels zu atmen, in meinem ehemaligen Zimmer zu schlafen mit den Büchern von einst, in Scheiben geschnitten von der halboffenen Jalousie und Licht im August weiterlesen. Ein Mädchen mit Bündel und Fächer läuft von Alabama nach Jefferson und sucht den Vater ihres Kindes. Und so, im Halbschlaf, auf dieser Decke mit Franzen, bin ich es, bin ich es, der läuft. Ich trage einen Rucksack mit zerfletterten Büchern, über promierte Böschungen gehe ich von einer Welt in die andere mit einem Kind an der Hand. Jetzt kommt San Pietro in Binkoli. San Pietro in Binkoli, año 102 d. Freud. Entrar en la biblioteca, el paso quedo, y abrir el último fichero de la etne. Después taparse un oído y el murmullo a varias voces escuchar sobre los hilos de la barba de Moisés de Miguel Ángel. Luke sostiene que, estremecido, se toma con la mano derecha la majestuosa cascada. Grill levanta un dedo sajón y solicita no olvidar que con el codo de ese mismo brazo el patriarca contra su flanco aprieta las tablas de la ley. Springer, por su parte, resopla y exclama que el gesto de la mano es inconsciente y prefiere hablar de ondas imponentes. Sigmund Freud estuvo en Roma en 1901 y trepó las inhumanas escaleras de San Pietro in Binkoli desde el poco agraciado Corso Cabur y dio la estatua muchas veces la estudió durante horas todo se parece a como él lo describiera salvo que el Corso Cabur está mucho más feo aún y hostil por el exceso de tráfico y en la iglesia hay un cristal que impide acercarse al monumento funerario del Papa Julio II donde protesta un cartelito. Freud vio el índice abierto de la diestra mano y en la estirada espiral de la gran barba el resto de un gesto concluido y un anuncio del que está por empezar. El pie, dice, todavía muestra la acción insinuada y enseguida sofocada como si el gobierno de su persona fuera de arriba para abajo. Vio que las tablas estaban invertidas y creyó ver que ese Moisés renacentista no era del todo el de la Biblia. Mejor en este punto quitar la mano del oído y sustraerse a la disputa que siguiera en torno a la posición de la cabeza. Esa cabeza de gallo entre dos crestas echada hacia atrás rígidamente a punto de lanzar el picotazo. El gesto tan parecido al de mi abuelo Mollé su mirada ardiendo de sufocada indignación. Aquel viernes cuando sentado yo en el mostrador de madera de su negocio de calle Jean-Louis sobre dos catálogos de bombachas y corpiños recién llegados por correo le dije Jeide, explíqueme qué cosa sea la cámara.